Bueno, hemos aprobado la guía para la práctica del ciclismo recreativo, urbano y laboral. Ha sido un proceso desarrollado en conjunto, en equipo de trabajo, entre el Instituto Nacional de Seguros, a Convivir, Despacho del Ministro del Deporte, el ICODER, y tomando en cuenta las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud. Esta guía busca, ante todo, que podamos compartir en carretera en paz, que todos aportemos en esa dirección y que seamos solución. Esta guía busca que cuidemos nuestra salud, que cuidemos la salud de nuestras familias y que cuidemos la salud de nuestros amigos. Que además lo hagamos de manera adecuada, con seguridad y responsabilidad. Así que los invito a conocerla y a aplicarla. Muchas gracias.